Ponte la 10 por la universidad que queremos Pues estamos muy contentos como egresados de la universidad pedagógica de participar en esta jornada de recuperación de la universidad Pues estamos acá en esta jornada con bastante expectativa pues vemos que todos nos hemos juntado en un propósito común que es embellecer nuestra universidad Sentimos que gran parte de lo que hoy somos tanto personal como profesionalmente se lo debemos a la universidad y creo que esta es una oportunidad de devolverle a la universidad parte de eso que ella nos brindó Entonces estamos muy felices de participar y pues a pintarla, arreglarla y a participar en la construcción de unas nuevas formas de relacionarnos Yo como padre de familia pues vengo a aportar algo de arte aquí que tengo algún hobby por el arte Yo quiero aportar esto para el embellecimiento de la universidad Estamos reunidos hoy jueves 7 de agosto en el marco de la jornada Ponte la 10 Lo que se ha venido digamos impulsando no solo es una jornada de pintura de la universidad sino precisamente una intervención cultural que permita integrar a la comunidad universitaria en un proceso de construcción colectiva Pues tenemos grandes expectativas frente a la nueva administración de la universidad porque por primera vez se tiene en cuenta la voz de la comunidad universitaria Funcionarios, padres de familia, estudiantes se tomen el espacio es una forma de resignificarlo En este espacio se albergan colecciones entomológicas de un gran valor académico, investigativo para el país Estamos a la expectativa de que los nuevos vientos que llegan a la universidad le pongan cuidado a lo que es este espacio denominado casita pero que es también el museo de historia natural El hecho que nuevamente se le preste la atención que merece este espacio pues la universidad y el departamento pueda volver a hacer un uso de este lugar y que así mismo las personas de la comunidad académica y del sector puedan ser partícipes de estos desarrollos académicos Creemos que esta es la posibilidad de construir una universidad diferente de cara al país, de cara a la educación de la nación y de cara también a proyectos digamos tan importantes para el país como son la paz, el postconflicto y demás entonces pues estamos muy contentos y muy comprometidos en esta jornada Eso nos permite reconocer un ambiente de trabajo más positivo, más tolerante, más bonito y eso por supuesto va a generar que nos identifiquemos más como comunidad universitaria Hoy 7 de agosto se tiene, se apoya el ponte 10 de la universidad regalando en parte nuestro tiempo apoyando a todas las personas que vinieron a pintar, proporcionándole la alimentación, el almuerzo esto es un trabajo de todo el personal de cocina, es un trabajo en equipo es un trabajo que se hace con todo el amor por la recuperación de la universidad que queremos Muy importante que estemos participando todos, trabajadores, profesores, estudiantes, empleados en esta jornada porque además de que nos permite conocernos y reconocernos nos permite compartir experiencias y momentos que van a ser claves para el futuro de la universidad y de la educación en esta institución También abriendo espacios de diálogo para identificar nuestros problemas, nuestras necesidades y buscar todos juntos soluciones a corto y mediano plazo Espero que la universidad entre en un proceso de cambio que sea positivo para los estudiantes Están distintas organizaciones, combos, procesos que están pensando en construir una universidad y este es un escenario que ha posibilitado precisamente el encuentro con muchos y con muchas para pensarnos en una universidad distinta, diversa que se oriente al reconocimiento de los derechos y que esté precisamente profundizando y enraizando un saber propio que está en la construcción de formador de formadores que es lo que representa la Universidad Pedagógica Nacional Es una nueva expectativa, es una nueva actitud, es un ambiente diferente que nos compromete a todos y desde la Vicerrectoría de Gestión Universitaria los estoy invitando a todos los miembros de la comunidad a ser sujetos activos en este proceso que iniciamos de reconstrucción de la Universidad Pedagógica Nacional Participa, ponte la 10 por la universidad que queremos